¿Por qué es importante el enfoque de género en los medios de comunicación y qué podemos hacer para fortalecerlos? En primer lugar, es importante que en los medios trabajemos lo que se está reflejando también en la sociedad. El movimiento social y muchas instituciones están y estamos trabajando porque haya inclusión. Y esa inclusión implica hablar de lo que socialmente se vive. Necesitamos que se dé una mirada desde el cómo se nos nombra, desde el lenguaje, el cómo se utiliza la imagen. Entonces esto es un juego de palabras y de imágenes, de inclusión y no discriminación. Ahora, ¿qué necesitamos realmente para fortalecer? En primer lugar, necesitamos un compromiso estatal y gubernamental. Necesitamos políticas públicas, necesitamos que se haga una revolución en el sistema educativo en el que se hable de estas necesidades y urgencias porque hace parte de un sistema democrático. Si no cambiamos esta manera de informar sobre las mujeres, pues realmente no estamos contribuyendo a un fortalecimiento de la democracia. Y por el otro lado, pues esto implica también un trabajo social, un trabajo con toda la sociedad. Gracias. 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 Gracias.